Y la zona de Villagrán justamente está entre Salamanca y Celaya y muy cerca de una comunidad que se llama Santa Rosa de Lima, donde surgió un grupo encabezado por alias El Marro, que se dedica al robo de combustible y que mantiene una sangrienta disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de este delito, justamente en esta zona del Bajío. A 25 kilómetros de ahí está la refinería de Salamanca, donde el ejército encontró una manguera clandestina que salía de las mismas instalaciones de Pemex. En punto de visita la colonia a donde llegaba la manguera. Un trabajo de Marco Antonio Coronel y de Marco Tinoco. Para todos los de la nueva putos, así les vamos a dejar todas sus pensiones hijos de su perra, pinches putos de la nueva. Nosotros sí reventamos casas. Este video fue grabado durante diciembre pasado en La Cruz, una colonia conocida también como Las Brujas en Salamanca, Guanajuato. Zona disputada por el grupo criminal de El Marro y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos dedicados al huachicol. Que están luchando efectivamente por un tema de economía ilegal que es el robo de hidrocarburos, robo y distribución. Ahí están, pinches brujitos. Aquí está todo, brujas putos. ¡Sálele derecho! ¡Sálele derecho! A ver qué topa, pinches brujos. Aquí les cayó Satanás. ¡Pura gente del marro putos! ¡Pura marro! La colonia La Cruz o Las Brujas se encuentra a sólo tres kilómetros de la refinería en Salamanca. Por su cercanía con la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex, se convirtió en un punto estratégico para los grupos delictivos. En Salamanca, en la refinería, se encontró una instalación clandestina de los tanques de gasolina hacia un depósito fuera de la refinería, con una manguera de tres kilómetros. La manguera con huachicol llegaba a La Cruz. A través de ahí, pues, se facilitaba el robo de hidrocarburos por parte de un grupo delictivo hacia la paraestatal, que a partir de ahí reparte. Y que por ello pudiera generar mayores enfrentamientos entre las organizaciones delictivas. En La Cruz o Las Brujas, opera una célula al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante los últimos meses, sicarios del Marro, líder del autodenominado cártel de Santa Rosa de Lima, llamado así por la comunidad donde presuntamente operan, ubicada a 10 kilómetros de Celaya, han irrumpido a casas en esta colonia. Aquí está la puta casa, y rey. Estos putos alcanzan a correr. Las familias, ajenas a los grupos criminales que viven en esta colonia, han manifestado su preocupación por el nivel de violencia durante las irrupciones armadas. Había mucho temor. La gente no quería salir. Los que más se deben de cuidar en ese momento son las familias que ahí viven. Informes de inteligencia del estado de Guanajuato señalan que la célula delictiva que opera aquí mutó del saqueo al tren al huachicol. En 2016, la policía federal aseguró en esta colonia mercancía hurtada de los vagones. Se detectó que mucho de lo que el tren perdía en mercancía, llámese lo mismo grano que incluso autopartes, a veces era encontrado en esta colonia. También la federación actúa en consecuencia. Que al final, si se trata de delincuencia organizada, son delitos federales y tienen que acudir y tienen que tomar acciones. Por mi parte, yo haré mi trabajo. No es fácil entrar a esa colonia. Hay imágenes que no pudimos sacar justamente por las condiciones en las que entramos, en donde se percibía cómo las casas tienen huellas de los enfrentamientos que se han dado entre estos grupos criminales, justamente por hacerse, imagínense lo que significa, por una tubería que llegaba directo de la refinería de Salamanca.